¡Queremos a la tía Belina! ¡Por eso votamos por ella! ¡Queremos apoye! Padres de familia de la Escuela Primaria Sentimientos de la Nación y Niños Héroes de San Agustín bloquearon de manera intermitente la carretera Federal México-Acapulco. A la altura del retorno, exigen que se restablezca el servicio de energía eléctrica. Desde hace unas semanas, alguien cortó los cables y desde entonces no cuentan con luz en el plantel educativo. Han hecho llamados a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Educación, pero no los atienden. Con las altas temperaturas, los más de mil alumnos son los más afectados. Estamos batallando. Primero, saliendo temprano. En la mañana, 11 de la mañana. En la tarde está el mero calor. Entonces, sí, hemos suspendido clases por esa situación. ¿Han detectado golpes de calor? Así es, claro. Por eso mismo se determinó esta situación. Además, están solicitando que la CFE instale un transformador para la escuela primaria. Ignacio Pérez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.